...saltar a este material los ámbitos de la conspiranoia con motivo de la llegada del COVID. Insisto, es una creencia que tienen muchas personas de que las grandes farmacéuticas, en alianza con los gobiernos corruptos del planeta, han decidido incluir grafeno en las mal llamadas vacunas para luchar contra el SARS-CoV-2 y así utilizar a las personas como una especie de antenas humanas que pueden ser manejadas a través de la tecnología 5G. Yo me quedo sin palabras, don César. O sea, si nosotros estamos todas las semanas... No me extraña, no me extraña, no me extraña. Nosotros estamos todos los días trabajando para informar. Si la información está en las redes y es sencillo encontrarlas, de igual manera que se encuentran estas propuestas, vamos a llamarlas así de forma educada. Yo me he propuesto hoy no adherir muchas sensibilidades, o al menos hacerlo de forma educada, ¿no? Pero esta tesis es una locura creada para desacreditar a todos aquellos que en su sano juicio tienen reservas sobre esta campaña de vacunación masiva global. Pasó con Q. Ha pasado con otras muchas. Sirven a un fin concreto. Acabar con los disidentes metiéndolos en un cajón desastre en el que se mezcla todo. Las medias verdades con las mentiras. Las ideas locas con tesis coherentes. Y así acabas con la crítica. La desacreditas. Es que esto es el manual de inteligencia. Está en la página 1, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. En el momento en el que tú acabas mostrando determinadas locuras y efectivamente demuestras que son locuras, cualquier crítica la acabas desacreditando. Así que eso, como usted muy bien dice, es de manual de desinformación. Bueno, anda que no hay analistas que uno diría, pues yo el 80% de lo que dice se lo compro. Pero ya cuando desbarra con estos otros temas, normalmente en el ámbito de la conspiración suele ser siempre el tema extraterrestre, ¿no? Cuando ya se llega ahí hay una nebulosa. Y además potenciada por servicio de inteligencia. Bueno, lo hemos sabido porque se han desclasificado informes de las propias de la inteligencia estableciéndolo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, se trata de coger algunos elementos ciertos, los mezclas con mentiras, los haces pasar por verdades, atrapas a muchos, en un proceso parecido al que hacen las sectas, básicamente, atrapando a personas de buena fe, que saben que hay muchas cosas que no cuadran, lo sienten, y entonces dicen, esto es. El programa de hoy va a abrir muchas heridas, ¿eh? Además hemos comprobado que el magnetismo después se traslada hacia la cabeza. Y esto es muy importante, seguramente por el propósito que puedan buscar. Además es medido con multímetros, una diferencia de potencial, la persona se convierte en superconductora, es decir, emite y recibe señales. Y cuando dimos con los materiales que pueden provocar este tipo de alteraciones en el cuerpo, empezamos a hablar del grafeno. El óxido del grafeno, concretamente, fue, digamos, una población diana, en el sentido que cumplía con todas las características que adquieren los magnetizados tras la inoculación. Vale. ¿Por qué es malo lo del grafeno? Porque todos los días comemos, bebemos, en fin, o nos pinchamos, o los que se pinchen un montón de cosas que están lleno de porquerías. ¿Por qué particularmente lo del grafeno podía ser alarmante?